¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Dinosaur King, episodio número 22, si mal no recuerdo. Y bueno chicos, a ver, recordemos que estamos en... La nueva misión que tenemos es llevar el cráneo de... del dragón a... ya me saldrá... Al lago... espera, el lago este que estaba aquí abajo en la esquina inferior izquierda... No, la esquina inferior derecha, vale. Sí, este que os estoy marcando aquí con el ratón, sí. Tenemos que llevar ahí el cráneo. Supongo que por ahí estará Thunder, así que no me fío. No me fío y de momento vamos a limpiar todos los fósiles que he encontrado. Yo creo que tengo varios, no estoy ahora mismo muy seguro. Así que vamos allá. Sí, bienvenidos a la dinos zona, recargamos los peces de los dinosaurios de las pilas... Sala de restauración. Vale, tengo tres fósiles asiáticos, va. Ah, pues ya sabéis, lo de siempre. En cuanto termine de limpiarlos, retomo la conexión. Así que, hasta ahora. Sí, sí, ya me sé la explicación. Ala, venga, a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, limpieza completada. He estado picando mucho por los laterales porque había un momento que tenía el fósil totalmente limpio, o eso creía. Y al final... O sea, y no me estaba diciendo limpieza completada, pero bueno. Sí, a fin, pero el fósil, jolín. Te quedas ahí trabada. ¿Qué me da? Este es el Werjosaurus, ¿no? No recuerdo si lo tenía ya, creo que no. Werjosaurus, nivel 6, tal, 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 ok. Eh, ¿qué nombre le pongo? Sí, claro, no recuerdo si lo tenía ya. Mira, no le vamos a poner nombre de momento, ok. Voy un momento a la dinosauria, solamente a comprobar si lo tengo. A ver, dinosauria. Ver dinosaurios. A ver, ¿qué tenemos? Chomp, Iris, Egan, Lillian, Ernestol, Dilson, Barney, Alan. Alan, ¿qué era? ¿Un... ¿Alosaurus? Espera, voy a mirar un momento los datos. A ver, reza, tal, 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 tal. ¿Por qué no me pone que dinosaurio es? Me cago en tu puta madre. Sí, supongo que será un Alosaurus o algo, ¿no? Sí. Epa, cuidado. Eh, Nova era... Ni me acuerdo ya de lo que era Nova. Eh, Mowgli... Tampoco me acuerdo de lo que era. O sea, Dilan, sí, hostia, es un... Dilofosaurus. Eh... Jodo, Tyson, el... El... El Tarbosaurus. Que no mola ni nada. Joder. Eh... El Warphosaurus, vale, entonces sí que no lo tenía. Pues mira, vamos a cambiarle el nombre. Lo vamos a llamar Berto. Sí. Porque sí. A ver. Eh, vamos a borrar... Berto, venga. ¡Berto! ¡Zasca! Qué gran cómico. Eh... Berto, Berto, aquí. Berto, aquí. Finalizar. Aparcado. ¿Se llamará Berto? Sí. ¿Lo llamamos Bort? Como en los Simpsons, ¿no? Se han agotado las placas Bort en la tienda de regalos. Repito, se han acabado las tablas Bort. Y no estaba la de Bart. Te quedas... ¿Lol? ¿En serio? ¡Guau! Es... ¿Es el primer dinosaurio de montaña? No. Dilsson también. Joder. Porque todos los... Hostia, ¿de qué familia era el... Estegosaurio? Bueno, me da igual. Porque todos los estegosauridos... O lagartos acorazados son... Son de roca. O sea, de montaña. Es algo que hay que comprobar. Es en plan... El Ankylosaurus. El Saichania, que es tank. Y estos dos. Y el Estegosaurus seguramente también será montaña. A ver. Va, vamos a seguir limpiando los fósiles. No, hablar no, coño. Me cago en la leche. Ya estamos haciendo el tonto. Va, sale de restauración. Va, siguiente fósil. Venga. Rapidez. Venga. Ahora nos vemos, chicos. Vale, chicos. Limpieza completada. Ah, vale. Que me he quedado un cachico en la mandíbula. Me cago en toco. Bueno. A ver. Sí, buen trabajo. Eres un profesional de la limpieza. Sí, venga, va. No me des la brasa y tira pa'lante. Que tires. Joder. Nunca entenderé por qué se queda ahí pillado. Otro de los fósaurus, ¿verdad? Sí. Ah, ya tengo. Aunque este está más nivel. Y el fósaurus fue restaurado. Creo que este está más nivel que el otro. No sé qué hacer. ¿Se quedarme con este y llamarlo Dilson? ¿Y al otro mandarlo a la mierda o...? No, no lo llame Dilson al otro. Eh. Buah, sí. ¿O no? No, no sé qué hacer. Oye, me lo guardo y si tiene más nivel... Sí. No, no quiero ponerle nombre. Sí. Guárdamelo de momento. Y luego ya, fuera de cámara, ya miraré si tiene... Si tiene más nivel o menos que el que ya tengo. Y le cambiaré el mote. Al otro lo mandaré a hacer puñetas y me quedaré con este. ¿Quieres limpiar el fósil? Sí, venga. Va. Limpiamos ya el último fósil. Y empezamos ya a full con la serie. ¡Vaya! Y ya está. Otro dinosaurio más A ver, ¿este qué es? Venga, venga, que sí, que sí Ya sé que soy un profesional de la limpieza Déjate de halagos y va Que aún no hemos hecho nada ¿Ok? ¿Qué dinosaurio es? ¡Hostia! ¿Qué es un mutaburrasaurus? Xentungosaurus Xentungosaurus ¡Joder, rareza, cuatro estrellas! Y es papel Pero es Ya nos saldrá Es hierba Sí, 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 es hierba Mierda, le he pegado aquí un Viaje al teclado Xentungosaurus, estoy pensando un nombre Shaggy, se va a llamar Shaggy ¿Por qué no? ¡Scooby-Doo, ¿dónde estás? Sí, Shaggy Lo podríamos llamar Quantum Frito Pero no, 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 no Shaggy, sí O Shattu, como el Pokémon Estoy pensando Yango Shantungosaurus Yango Shango, sí, lo podríamos llamar Shango Sanji, no, no Yango, vamos a llamarlo Yango Sí, ¿por qué no? Como el último personaje de Tarantino No estuvo mal la peli A ver A ver Venga, eh, Yango Yango se escribe así, ¿no? Yango Sí, me parece que sí Yango Sí, Shantungosaurus Yango Sí, sí Vamos a dejarlo así Yango Venga Eh, finalizar Que nombre más raro para este, ¿no? Eh, ¿estás de acuerdo? Sí Ok Bueno Ya sé que no tengo más fósiles Así que ya podemos irnos a la aventura No sé Sinceramente No sé si llegaremos a la No nos tendrá A la pradera O sea, al Mierda, a la pradera, no Al lago Así que Vamos a tomárnoslo con calma No me quiero marcar ese objetivo Porque igual no se puede cumplir Y como me lo marque y lo cumpla Igual nos pasa como con Pokémon amarillo Que es en plan Me marco un objetivo Y el capítulo dura 50 capítulos 50, sí 50 capítulos Dura un capítulo Mis cojones 50 minutos Tampoco queremos eso, ¿no? Venga Corran Corran Antes de que salgan dinosaurios Para abajo Mierda Combate Vale, chicos Combate Finalizado Eh, quiero hacer un momento Una cosa Ahí ris Personalizar Eh, ordenar dinosaurios Sí, sí, sí Ahí tiene que subir de nivel ahora Vale Está perfecto entonces No hay problema No hay ningún problema Así que Continuemos Venga Tiramos para abajo Poco a poco Estoy pensando Cómo puedo llegar Vamos a ir todo para abajo A ver qué ocurre Por cierto Por cierto Podría ir pasando el radar ¿No? Mira, perfecto Vamos a ir a por el Complicado este Vamos Vamos Eh, fósil asiático Perfecto Acabamos de limpiar Tres fósiles Y ahora nos encontramos Este Me cago en todo Y aquí creo que había otro Una puta hoja Mis amigas las hojas Siempre tan Tan cariñosas Vamos Sigamos A ver Por aquí Que se cuece Ole Vale Vamos a por el fósil Lo importante siempre El fósil Mierda Vale Aquí había un fósil ¿No? Hemos dicho Si no vuelvo a pasar el radar No pasa nada Fósil Otro fósil asiático Joder Estoy atinando todas Todos los que me salen En amarillo son fósiles Pues nada Eso es que no pueden verme Con el Con la mochila Sin un Puñetero fósil Ropa De vagabundo Perfecto Bueno, perfecto Y ahora Si mal no recuerdo Eran Uno Dos Tres Una y dos A ver si es aquí Si no Será una más arriba Ole Ole Más ropa de vagabundo Perfecto Perfecto Va Vamos a llevarlos a caritas Y va Nos vamos a forrar En serio A ver Vamos a pasar el radar Por esta zona No creo que encuentre nada Mira Pues algo si que hay Una y dos Y vale Una Dos Y aquí ¿Qué cosa? Epa ¿Qué manía tienen Últimamente los fósiles Con salir al lado del río Hay Hojas ocultas Cerca del río Vale Tira, tira Por aquí Por aquí Por aquí No No Vale Aquí era donde quería yo Pasar el radar Ahora Venga Vale Uno, dos Y uno, dos Vale Uno, dos Era aquí arriba Si mal no recuerdo Voy a recordarme que tengo que hacer lo mismo Abajo Un puto brote Vale Ya todas las amarillas ya no son fósiles Uno, dos Uno, dos Y ahora es Aquí Por aquí ¿Eso de ahí era un alfadroide? Una piedra Una piedra A Orson Lannister le gusta esto A ver ¿Tú qué te cuentas? Ah, sí, mierda, joder El de la Secuoya Metasecuoya, eso Tócame los cojones, amigo Que me tienes más cansado A todos No estoy cansado Va Creo que voy a pasar por aquí el radar Ahí Perfecto Vamos a pasarlo Mira Uno, justo abajo Vale Uno, dos Tira para adelante A ver Bien, otro Joder ¿Cuántos fósiles hemos encontrado ya? Tres O cuatro, ¿no? Tranquilamente Bueno, a ver Vamos por aquí Que hay un puentecito Y aquí voy a volver a pasar el radar Me cago en todo Deja pasar el radar ¡Hostia, hostia, hostia! Esperad Eh, chicos Tengo que coger papel y boli A ver Que me lo apunten Mierda En estos folletos del Burger King no En otro sitio Me cago en todo Aquí A ver, eran Uno en el que estoy en el centro Otro en el cuadrado De al lado Uno Uno a la Arriba Pongo aquí otro cuadrado Y aquí había otro Eh Joder Y el de abajo no lo veo Pero había otro abajo Me ha No me ha dado tiempo de verlo Da igual Por lo menos sacaré Tres fósiles de una atacada Que más o menos se me ha quedado el sitio No 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 Vale Joder Ahora me he perdido Creo que era aquí Si no será en el de al lado Yo que sé Fósil asiático Perfecto Y ahora son tres cuadros A mi derecha Uno Dos Tres Aquí Pasa el radar O sea Pasa el radar Pasa el talabro Coño Fósil conodonte Muy bien Muy útil Y aquí Es que por aquí había otro A ver Esto Aquí No Mira Es más fácil Pasamos el puto radar Uy Arriba Vale Venga pues Da para acá Encuentras Otro fósil asiático Toma ya Joder Limpias Tres y te salen seis Casi No en serio Voy a mirar cuántos llevo un momento Bolsa Objetos No no Fósiles Cuatro Cinco Encontramos uno Y es en plan Sale a cuento Es en plan Limpio tres Me salen seis Perfecto Perfecto Guau Que bien me lo estoy pasando Vale chicos Me ha subido Iris de nivel Y ahora yo por aquí Estoy pensando ya en pasar el radar De hecho es lo que voy a hacer Pollas ¿No? Venga Eh Podemos ir por abajo Espera que me estoy localizando Estoy intentando ubicarme Vale si Podemos ir por abajo Ah coño Si me sale la luz El botoncito Ah mira si Hay un pequeño lago ahí abajo Ahora que lo veo A ver Vamos a ir ahí A ver que hay Vale Pollas Porque no se puede entrar Vale Esto es lo de la cruz Me cago en todo Pues vamos a ver si se puede ir Por aquí A ver Aquí voy a pasar el radar Otra vez A ver que hay Mira si hay un fósil ahí Al lado Aquí Venga Tira para adelante ¿Qué encontramos? Fósil conodonte No era asiático Pero por poco Vamos por aquí Por aquí Por aquí Vamos a volver a pasar el radar Por aquí Me estaréis diciendo Me cago en todo Deja de pasar el puto radar No quiero Vale Uno abajo Esto es el karma ¿Verdad chicos? De hecho Ahí hay un aldeano Ahora vamos a hablar con él Ahora que lo estoy viendo Vamos allá Rubí sin tallar Perfecto Ah Estas cosas luego Las vendes en la tienda Y sacas un buen pellizco ¡Otra aldea! Vale chicos Aquí hay un poblado ¿O qué coño es esto? A ver Vamos a hablar con usted señora Muchísimas gracias Ah si vale Esta es a la que salvamos el otro día ¿Y este qué? Este puente no funciona ¿Quién es usted señor? Oh Me contrataron para reparar este puente Pero mi ayudante se quedó dormido Iba a traerme la pieza que me hace falta Y ahora no puedo trabajar Si queréis pasar ¿Por qué no me traéis las piezas que quiero? ¿Vais a ayudarle con las piezas? Joder Pues que remedio Sí Cualquier tipo de piedra servirá Incluso una piedra Podéis excavar por esta zona Para encontrar uno Ya la tengo Tengo dos me parece Eh Has encontrado uno Puedo usar eso para reparar el puente ¿Cómo vas a reparar un puente con una piedra? O sea Encima es un puente colgante de madera Claro Claro que si pones ahí una piedra en medio Coge ese y plaga Te cargas el puente más de lo que ya está Joder Si quieres reparar un puente Te puedo traer un martillo Unos clavos Unas tablas Algo Pero una piedra Que puta lógica tiene eso Sí Sí Ya sé que Claro que sí Tira Sí, sí Ratatatata Blan, blan, blan Ya está listo Tira No hay puta lógica No hay puta lógica Ya podéis usar el puente Sí, jodo Vale Ya Gracias chicos Tomar esto como monstruo de agradecimiento Ya me puedes dar un fósil O algo de cebado Metasecuoya Hijo de puta O sea Va, el ayudante Es ayudante de pacotilla Pero bueno Estoy listo para reparar cualquier cosa Voy a mirar un momento Lo que es la metasecuoya Porque recordad que hay un tío más atrás O sea, había un tío más adelante O sea, más atrás Que nos decía lo que era O sea, nos estaba dando por culo Con lo que eran las metasecuoyas y demás De hecho Puede que hasta sea un objeto clave Mira Tenía cuatro piedras Joder ¿Dónde está aquí la maldita Perla de cinco colores Fósil de aneta Que me toques El de Shikamaru Pues será Objetos clave, ¿no? Flauta del bosque Talismán del árbol Cráneo del dragón Metasecuoya Un árbol Tan raro Que se considera un fósil viviente ¿Y para qué sirve? Radar de lujo Y taladro tal ¿Para qué sirve la metasecuoya? No sé Ya Tendré que volver a ir al tío Con el que he hablado tres veces Y preguntarle Oye, tú ¿Para qué servía la metasecuoya esta? ¿De los cojones? Que no te he hecho caso Ay, Dios mío Y vamos a cambiar también Los dinosaurios Personalizar Configur... No Ordenar dinosaurios Egan Mi querido Egan Otra vez el primero Luego Barney Y Iris Sí Bah Continuemos Ahora que ya podemos cruzar el puente Todo esto será mejor Joder Y ya tengo que ponerle pilas al radar Me cago en todo Bolsa Objetos Pila Usar Sí Vale, ok No creo que gaste mucho más Pasamos por aquí el radar Y a ver qué hay Uno Vale Uno, dos Y arriba Si no será en el de la derecha Un brote Bien, perfecto Me encantan Me encantan que me den brotes De mierda Vale, y aquí ¿Qué hay? Vamos a pasar otra vez el radar ¡Olé! A ver, esperar Era Aquí Aquí Y aquí Y yo estoy en la casilla central Perfecto, vale Creo que lo tengo todo Lo tengo todo Bueno, papi Lo tengo todo Bueno, papi Tengo el taladro Tengo el radar Y tengo ganas de escapar ¡Olé! ¿Qué me ha salido? Me ha salido con rima y todo Improvisada Vale Improvisada Y me sale esa obra de arte Es que tengo un ton Ropa antigua No me he dado cuenta De lo que era lo primero Sinceramente Y no podía importarme menos ¡Olé! Vamos allá ¿Y esto qué era? Fósil con odonte Perfecto Tres objetos Los tres puta mierda A ver qué pone en el cartel este ¡Epa! Lago Sprout El lago donde a menudo Se han avistado dragones Vale Y estoy viendo que ahí Hay algo Vamos allá No O sí Erex ¿Crees que este es el lago Donde está el dragón? Sí Probablemente Pongamos el cráneo del dragón Aquí Al lado del lago Buena idea Pon el cráneo del dragón A la orilla del lago Bueno, eso es un puente O lo que sea A ver, a ver ¡Ey! El cráneo del dragón Quizás quiera volver al lago A ver, a ver ¡Olé! Vaya, es un Futavasaurus Suzuki Claro que sí Un Suzuki Mira, papa Ya tienes idea Para comprarte coche nuevo Un Suzuki ¡Hala! Jodo Un Futavasaurus Es en plan ¿Qué pasa? La han encontrado En el pueblo de Shin-chan Que me parece que era Futaba La guardería Futaba Sí O sea, ese dinosaurio Lo han encontrado En la guardería de Shin-chan Con dos cojones Por eso se llama Futavasaurus ¡Ay, ay! Este es el que la gente Confundió con un dragón Entonces ¿Ese cráneo del dragón Pertenecía a este Futavasaurus? Claro que sí Es en plan Lo estás viendo Con su cabecita y tal Y claro El cráneo del dragón Es la cabeza del Futavasaurus ¡Que está vivo! ¡No! ¿Será la de su madre O la de su padre O la de alguna cría Que haya perdido Joder Sí, pertenecerá a él Pero no es su cráneo No digas tonterías Aún está vivo Ven Rex Tú poniendo cordura Como siempre Ahí Aunque me guste más Max Rex es el inteligente Lo he dicho una y mil veces Eh... Aún está vivo, ¿no? Quizá provenga de alguien De la misma familia Toma ya Ha llegado a las mismas Conclusiones que yo Oh, sí Quizás de su madre O de su padre Apuesto a que lo estaba buscando Eh... Creo que intenta decirnos algo ¿Por qué no usas el captasaurio? Que con el captasaurio Me parece que te puedes comunicar con él Creo que quiere Que nos subamos a su lomo Claro que sí Tú lees los pensamientos De los dinosaurios, ¿no? Es en plan Un dinosaurio salvaje Está vivo Eh... Nos intenta decir algo Seguro que quiere Que nos subamos a su espalda ¿Verdad? Con los riesgos que yo conlleve Que nos arranque la cabeza A un mordisco Vete tú a saber Sí, creo que tienes razón Arriba, Rex Me pregunta dónde nos llevará Vamos allá, Edu Vale Gracias, Futavasaurus Suzuki Ah, mira Pues si podemos conseguir Este dinosaurio Lo llamaré Suzuki Sin más Es un nombre japonés Que no recuerdo qué significa Así como sé que Sakura Es flor de cerezo Y demás De Suzuki No sé lo que es Ya lo miraré Por ahí Adiós Joder Me ha caído simpático Vale Y aquí sí que es donde Nos tendremos que enfrentar A Thunder Eh, Rex Hay un camino de acceso Al bosque por aquí Edu ¿Crees que este es el bosque Wonderwood Del que hablaba Rod? Rex Apuesto a que el Futavasaurus No quiere que gana Alfa Merodee por aquí Entonces ¿Crees que nos trajo aquí Para que hagamos algo? No existe ninguna maldición Solo estaba enfadado Porque molestaban en el bosque Bueno, Rex ¿A qué esperamos? Vamos allá Estoy contigo, Edu Vale, chicos Pues vamos a dejarlo aquí Así que voy a hacer una cosa Antes Pasamos el radar Como de costumbre Así que nada Dejamos aquí este capítulo Espero que os haya gustado Y que no se me quede Muy corto Recortando de combates Y demás No, combate ahora no Vale, chicos Aquí, ¿no? Aquí es donde hemos dicho Que estaba el objeto Sí, enfrente de la puerta Dos arriba A ver Pues supongo que el otro Estará por aquí ¿No? Digo yo Y si no, una arriba No tiene más misterio Fósil Dos fósiles de Shikamaru Claro que sí Los echará muy en falta Bueno, chicos Lo que os estaba diciendo Vamos a dejarlo aquí ya Voy a entrar un momento Al bosque Y ahí despediremos Espero que os haya gustado Este capítulo Sinceramente lo espero De verdad Y si os ha gustado Ya sabéis Lo de siempre Votad Comentad Suscribiros Para más información Sobre los vídeos que subo Seguirme en Twitter Y en Facebook Compartir mis vídeos Para que lleguen a más gente Y más gente pueda divertirse Con mis gameplays Like y favoritos También ayudarían Aunque no son tan necesarios Como todo lo anterior Y vamos a terminar Esta conversación Y ya sí Nos vamos Así que este es el bosque Wonderwood ¿Qué es esta niebla? Ahora estaríamos dormidos Si no fuese por el talismán Del árbol Parece que ese tal Thunder No trama nada bueno No, en serio Ahora sí que estoy preocupado Por los habitantes del pueblo Deprisa Edu Estoy contigo Rex ¡Vamos! Bueno chicos Rex como siempre Se va a su puta bola Nos deja atrás Y yo voy a despedir Este capítulo Ya lo sabéis Yo soy EduGamer92 Y... ¡Nos vemos!